Nuevamente estamos acá con mi compañera Carla y yo Maximiliano de la empresa Guajira Viajes y Turismo. En esta oportunidad les vamos a comentar todas las opciones que ustedes tienen a través de nuestra empresa para conocer Venezuela. Hoy a Venezuela estamos llegando con Aerolíneas Argentinas, con LAN, con TACA, con TAM. Estas compañías nos permiten arribar al destino y solamente se necesita el DNI y el que tiene el pasaporte obviamente puede viajar para también conocer el destino. Ahora mi compañera Carla les va a comentar los destinos que ustedes pueden conocer una vez estando en Caracas. Bueno, hoy por hoy Los Roques es el principal destino más promocionado de lo que es Venezuela. Es un parque nacional, un archipiélago, que está a tan solo una hora desde Caracas, un avión muy pequeño, un vuelo de 10 pasajeros. Es un parque nacional, es un lugar muy pequeño, muy conservado, con tan solo unas 40 posadas sencillas de no más de 10 habitaciones, un servicio con pensión completa a más bebidas y el traslado a las islas cercanas. Los Roques es muy bello, es un paraíso realmente, tan solo es agua turquesa, arena blanca y nada más exclusivo para ellos que buscan descansar. Otro destino por hoy también muy conocido es la isla Margarita, con la facilidad que tiene al ser un puerto libre de impuestos y el tipo de cambio que ofrece hoy lo que es el país con el Bolívar. Es muy económico, con playas amplias, diversión nocturna, gastronomía, mucha hotelería, diferentes categorías, con la ventaja de un servicio todo incluido y a muy buen precio, ¿no? Bueno, falta comentarle a nuestros nuevos clientes y a los clientes, a los potenciales, que Guajira el año pasado hizo un convenio con una empresa de Venezuela para operar directamente este destino y hoy somos una de las empresas que mejores tarifas tenemos para visitar estos y armar programas. Lo ideal normalmente es combinar una semana o diez días en Margarita más unos tres o cuatro días en Los Roques y a aquellas personas que les gusta un poco de cultura e historia puede hacer también algunos días en Caracas. Incluso también visitar la isla de Coche, que es otra isla que se encuentra al sur de Venezuela, de la isla Margarita, y que el traslado es en un catamarán, de una hora por veinticinco, para pasar el día es una buena opción, sino también alojarse en hotelería con todo incluido. Bien, cuando gusten pueden pasar por nuestra empresa o como siempre para viajar al mejor estilo a través de Guajira Viajes.